Martin Scorsese es uno de mis directores favoritos, el tercero para ser exacto, ustedes ya saben quienes son los dos primeros, me fascina como ha pasado por películas de crímenes, dramas, comedias y sin embargo, solo hay una que entra en el ámbito del misterio, la isla siniestra. Esta película salió en el 2010 y fue para muchos, ok, yo por otro lado diría que es una obra maestra, la historia es sencilla, Teddy Daniels es asignado a investigar la desaparición de un paciente del hospital Ashcliff en la Shutter Island, Teddy lleva ya un tiempo luchando con el duelo de la muerte de su esposa, la cual fue asesinada por Andrula Edis, un peromaníaco que incendió su apartamento matando a su esposa y a su hija y posiblemente se encuentra encerrado en la isla, cuando llega le asignan un nuevo compañero y empieza la investigación, llena de misterios ya que este paciente desaparecido, no existen los archivos si nadie sabe como escapó, a pesar de que todo esto es bastante interesante, hay algo más y es el hecho de que para el final es revelado que Daniels es Andrula Edis y que él es un paciente de este hospital desde hace ya un tiempo, era tratado para admitir que él había asesinado a su esposa luego de que esta, una maniaca depresiva, ahogara a sus hijos en el lago, el evento traumático hizo que Andrula borrase esto de su mente y la idea del hospital era que dejase a Andrula fingir ser Teddy para que viese la inconsistencia de la fantasía en la que vivía y aceptase que asesinó a su esposa para al fin ser libre. Es bastante y para nada sencillo, ¿no es así? Tenía que recordarles todo esto antes de seguir para que pudiesen entender lo que diré ahora, y explicaré el significado una vez y espero que sobreentiendan los simbolismos de la película. La película es un neo-noir psicológico, sin embargo, lo que me fascina y amo esta película son sus detalles, ya que Scorsese desde el principio dejó pistas de la verdad acerca de Andrula. Empecemos por la más obvia, la esposa de Andrula, Dolores, asesinó a sus dos hijos, ahogándolos en el lago que queda detrás de su casa. Por lo tanto, Andrula desarrolla una fobia hacia el agua, por lo que a partir de ahora el agua simbolizará la verdad. Por ello, Andrula odia el agua, porque es la verdad que quiere ocultar y olvidar, aunque curiosamente se verá perseguido durante toda la película por agua, más específicamente una tormenta. Hay una escena en específico que representa esto perfectamente, cuando Andrula está teniendo una pesadilla en la que imagina al que asesinó a su familia rodeado de fuego, mientras que afuera está lloviendo. El fuego representa lo opuesto al agua, es decir, el fuego es la fantasía que Andrula ha creado en su cabeza, y en esta escena está más cerca del fuego que de la tormenta que cae afuera, y luego es despertado esta pesadilla por la tormenta, es decir, el agua. También está el hecho de que al principio de la película, cuando llegan a la isla, Teddy pregunta por qué los policías están tan alertas, a lo cual se le responde que todos lo están, referenciando el hecho de que él es un paciente peligroso, por lo que tienen que estar alertas de lo que vaya a hacer. O también está el doble significado de cuando se le dice que corra y huya repetidas veces durante la película. Puede respaldar la idea de Andrula de que los nazis están experimentando con los pacientes, o de que él al ser un paciente, esta es su única oportunidad de huir. Todos estos detalles sirven para crear capas y capas de profundidad en la película, algo que Scorsese hace de manera maravillosa, para que al final, cuando llegue la explicación y el plot twist de la película, atemos los cabos. Pero hay un detalle, para cuando esto ocurre, nosotros nos hemos convertido en Andrú. Verán, estamos durante toda la película con Andrú investigando y poco a poco llegando a la conclusión de que todos los doctores del hospital y el staff son nazis que se resguardaron allí luego del final de la Segunda Guerra Mundial. Le creemos a él porque podemos ver las pistas que lo indican. Sin embargo, cuando llega la explicación final, quedamos como Andrú. Al mismo tiempo, se siente extraño, porque la película para el final nos ha enloquecido y vuelto igual de paranoicos a Andrú. O mejor dicho, Teddy. Al final de la película, Andrú finge no aceptar la verdad, porque prefiere que le borren la memoria a vivir sabiendo lo que hizo. Es un final bastante poético, sin embargo, a pesar de que Andrú aceptó la verdad, nosotros no, porque sabemos de que algo no encaja. Pueden ser dos cosas. Una, que Scorsese ha jugado tanto con nuestras cabezas que no confiamos en nada, aunque sea la verdad. O dos, que esta no es la verdad. Porque así como hay pistas que indican que él es un paciente, hay otras que indican que él no lo era. Empezando con los recuerdos del final de la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo a la supuesta realidad, Andrú era solo un policía. Pero en su supuesta fantasía, él era un soldado que vio los horrores de los nazis y la guerra. Luego se ha explicado por los doctores de que esto no fue verdad y que él solo era un policía. Pero si eso no fuese verdad, ¿cómo es que descubre que uno de los doctores del hospital era un alemán tratando de fingir un acento inglés? ¿Y cómo es que Andrú sabe hablarlo? O por qué Andrú no muestra mucha emoción por sus dos hijos, pero sí por su hija, a la cual recuerda todo el tiempo en vez de sus otros dos hijos. O por qué la entrada al hospital es tan similar a la de Auschwitz. ¿Es por qué Teddy la imagina así? ¿Por qué vive en el hospital y le parece una prisión? ¿O por qué el hospital es un nuevo campo para que los nazis experimenten? ¿Están viendo a lo que me refiero? Scorsese ha hecho tantos giros en la trama a lo largo de la película, pasando de un caso de desaparición, a uno de experimentos nazis, a la trágica historia de un asesinato, que para el final no confiamos de que ésta sea la verdad. Después de todo, durante toda la película, nosotros éramos Andrú, porque descubrimos los giros y las pistas y desconfiamos al igual que él. Scorsese usó movimientos de cámara, actuaciones ambiguas y diálogo de doble sentido. Todo esto hecho para confundirnos aún más cuando creemos conocer la verdad. Algo parecido a cierto obra maestra de una de mis sagas de videojuegos favoritas. Dios mío, amo este videojuego. Porque cualquier verdad es interesante. Una, la de un ex soldado traumatizado cuya esposa e hija mueren en un accidente y ahora debe desmantelar una operación nazi mientras lucha con su sentimiento de venganza. Y al final falla y sus recuerdos son borrados. Y otra, donde un hombre inocente sufre el asesinato de sus hijos a manos de su propia esposa y la mata en venganza. Y ahora está en un laberinto mental tratando de encontrar la verdad y cuando la encuentra decide no vivir con ella. Esta es una película magnífica, llena de una cinematografía bellísima y un soundtrack realmente conmovedor. Es una de mis películas favoritas y Martin Scorsese es un genio. Y es una de mis directores favoritos y realmente quiero hablar más de sus películas en este canal. Y ya veré cuando empiezo a hacerlo. Por el momento, solamente me queda decir que la gran diferencia entre Andrew y nosotros es que mientras que Andrew al final de la película acepta su final y decide que no quiere vivir sabiendo lo que realmente ocurrió, nosotros seguimos buscando respuestas, aún cuando la tormenta está al lado. ¡Suscríbete al canal!